Ok, creo que sí hacía falta un video así en mi canal, entonces quédate aquí. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Roberto Larcón, bienvenidos sean todos y todas de vuelta a Primal Scent. Hoy, por primera vez en Primal Scent, vamos a platicar de mis 5 perfumes que más cumplidos me generan. Ustedes me conocen, saben que yo no soy tanto del tema de cumplidos, realmente los cumplidos a mí no son esenciales, no me interesan tantísimo, pero estoy completamente convencido de que estos 5 perfumes han sido la bomba para cumplidos. Te estoy hablando de esos perfumes que desde que llegas te dicen, wow, hueles muy bien. Dos de ellos obviamente van a estar ahí, creo que incluso podrías anticipar cuáles son, porque son perfumes que todo mundo conoce. Uno de ellos es un lanzamiento muy reciente, otro de ellos es un lanzamiento mucho más antiguo, y otro de ellos es un perfume de cuero que curiosamente me ha dado muchísimos cumplidos. Entonces vamos primero por el número 1, que por cierto no están acomodados del que más cumplidos me da al que menos, simplemente los pongo sobre la mesa para que tengas opciones, ya lo sabes, pero bueno, vamos con el número 1 de la lista. Este perfume tenía que estar aquí porque es una de esas creaciones que incluso hasta puedo llegar a pensar que se hizo con los cumplidos en mente. Y para no tardarnos tanto, estamos hablando de Versace Dylan Blue. Ya te he hablado de este perfume, más allá de la composición, es un perfume que le gusta a todo mundo. Las personas que me han olido este perfume siempre se quedan de wow, hueles maravilloso, hueles fresco, hueles súper bien. Me ha pasado que personas se regresan en el pasillo nada más para olerme. Ya lo saben, perfumería azul, perfume hiperversátil que sirve para todo. Y uno pensaría que este tipo de perfumes pues no proponen nada diferente, pero le va a gustar a todo mundo y no vas a tener falla en ningún lugar. Como generador de cumplidos, esto es una bomba. Este es el número 1 de la lista y es Versace Dylan Blue. De aquí nos vamos con el número 2, que es una versión más adulta, más madura de Dylan Blue. Estoy hablando de un perfume que a mí me gusta muchísimo y es Bleu de Chanel en su versión EDP. Obviamente tenía que estar aquí. El creador del concepto azul. Este fue el primero de todos, el primero antes de Savage, antes de todos esos, el que creó toda la moda de perfumería azul. Básicamente por eso quería tenerlo en mi colección, para entender desde el origen toda una moda. Entonces me puse esto para la oficina y los uff, se dejaron venir. Cumplidos del estilo de, oye, hueles súper bien, ¿qué traes puesto? Se lo quiero regalar a mi esposo, esto es una maravilla. No me voy a meter en el tema de que esto es súper masificado y que lo conoce todo el mundo, porque todo eso depende del lugar en donde estés. Por ejemplo, en mi oficina, que casi nadie utiliza perfumes, pues yo soy el bicho raro que siempre va bien perfumado. Pero tomando en cuenta esto, y que utilizo perfumes de todo tipo, con oud y demás, de cuero y todo en la oficina, he recibido muchísimos cumplidos con este. Ya van dos perfumes azules en esta lista, pero insisto, parece que fueron creados para eso. Toronja, incienso y ámbar, una composición que puede sonar muy sencilla, pero de verdad es muy efectiva. Y como perfume seguro para oficina serio, con esto no hay falla. Este es el número 2 de esta lista de cumplidos, y es Bleu de Chanel, EDP. Vámonos después con el siguiente perfume, que es de la lista, el más reciente en cuanto al lanzamiento. Y estoy hablando del grandioso Impact, de Tommy. Esta fragancia para mí combina dos cosas en específico. La primera, perfumería azul moderna, y la segunda, perfumería clásica de los noventas. Entonces, para una persona de mi edad, para una persona como yo, que involucren las fragancias de los noventa, y les den ese twist moderno con perfumes azules, pues para mí me encanta. Obviamente es un lanzamiento que está hecho para gustar a las masas. Y créanme que lo logra a la perfección. De todos los perfumes que te traigo en esta lista, este ha sido el único que desde la recepción hay gente dándome cumplidos. Entras al edificio, está la recepción, y de inmediato la persona que está enfrente de ti te dice, uff, hueles muy bien hoy. 30 segundos después, subiendo las escaleras, otra persona me dice, hueles maravilloso, qué perfume es. Camino por el pasillo hacia mi oficina, y una chica se regresa y me dice, qué delicia de perfume traes. Tres cumplidos, no solicitados, desde luego en menos de dos minutos. Entonces, si tu fin es tener cumplidos, pues cómprate esto y ya estás. En términos de aroma, me parece muy interesante hasta eso. No creo que sea un aroma que puedas encontrar en cualquier otro perfume, cualquier otro día de la semana. Y en definitiva, no en los nuevos lanzamientos. Para climas fríos funciona muy bien, para climas cálidos funciona muy bien. Es un perfume súper versátil, desde luego perfumería azul, pero traída con un twist noventero. Esto está muy bueno y siempre te lo voy a recomendar. Sobre todo, siempre te lo voy a recomendar si tu punto es tener cumplidos. Y además, si le quitas el tapón y le abres aquí de lado, sale un pequeño decant para que te lo lleves y no tienes falla, te reaplicas las veces que tú quieras. Pero tiene un twist y es que este pequeño vial, este pequeño decant no es rellenable, entonces únicamente tienes dos o tres mililitros creo que son y ya. Entonces, pues como gimmick está cool. Es un perfume que yo considero que es perfecto para los jóvenes, porque los jóvenes quieren causar impacto y esto lo logra a la perfección. Esto es Tommy Hilfiger con Impact en mi puesto número 3. De aquí nos vamos en el puesto número 4 con un perfume de Alberto Morillas. Y no, no es Acqua di Gio. De hecho, es más viejo que Acqua di Gio. Pero con este perfume me han dicho cosas como, tu perfume está fuerte pero está delicioso. Y aún siendo un perfume fresco. Estoy hablando del grandioso Lanvin L'Homme. ¡Qué maravilla de perfume para primavera y verano! Porque guarda una sensación súper fresca, súper cítrica, pero ese punto de lavanda muy interesante. Y en el fondo, lo que quieras de almizcle. O sea, realmente lo que quieras. Esto tiene toneladas de almizcle. Lo cual lo vuelve un perfume perfecto para primavera, porque es muy cítrico y muy fresco. Es un perfume interesante, muy masculino por el tema de lavanda. Y además de todo, es muy sexy. Y con esta fragancia me han dicho que huelo muy fuerte a metros. Sin mentirte, alrededor de 3 o 4 metros. Una compañera del trabajo me dice que ya en el pasillo se huele el perfume que estoy usando. Sí, este de aquí. Y la misma compañera me dijo, es que huele muy fuerte, pero huele delicioso. Y sin afán de convencerte, este perfume es el más barato de esta lista. Lo puedes encontrar incluso por 40 dólares. Lanvan, una casa que sí es conocida, pero que no tiene tanto hype. Que no muchas personas hablan de ella. Ofreciéndonos un perfume súper sexy. Frescura y sex appeal en una sola botella. Este es el número 4 de esta lista de cumplidos. Y es Lanvan L'Homme. Y de aquí nos vamos con el último perfume de este video. Este perfume no me ha dado cumplidos en cantidad, sino en intensidad. Como te lo dije en el intro, había un perfume de cuero. Y aquí está. Estoy hablando del afamado CH Men de Carolina Herrera. A ver, los cumplidos que me ha dado este perfume son de la intensidad de, este cuarto huele a hombre. Sí, eso fue lo que me dijeron dos compañeras del trabajo. Entraron a la oficina y dijeron, wow, aquí huele a hombre. Nada más estaba yo en la oficina. Y es que este tipo de perfumería, pues simplemente funciona, ¿saben? O sea, sí, tiene cuero, pero tiene muchas más cosas. Tiene toronja, tiene una nota de pasto recién cortado, tiene azúcar. Esto es muy, muy funcional. Insisto, si lo que tú quieres son cumplidos, este tipo de perfumería, junto con todos los que te acabo de presentar, son perfectos. Si me preguntas a mí, yo creo que este de todos los que te traje el día de hoy es el más interesante. Porque pudiendo ser un perfume azul como todos los demás, desde luego, sin ofender a ninguno de ellos, porque los uso todos y me gustan. Pero pudiendo ser uno de esos, pues decide no hacerlo y darnos una composición que es mucho más interesante y que a mí me gusta mucho más. Y créanme que al final del día, este tipo de composiciones son muy efectivas y para los cumplidos son geniales. Geniales. Aroma sexy, aroma masculino, esto tiene de todo. Este es mi número uno por intensidad de cumplidos. Huele a hombre. Esto es Carolina Herrera, CH Men. Y pues al final del día, estas son solo unas propuestas para ti que te gustan los cumplidos, pero hay muchísimas más. Está Dior Sauvage, está Dolce Gabbana The One EDP, en fin, hay muchísimos que puedo mencionarte. Incluso en el reino nicho puedes comprarte parfums de Marley Layton y con eso estás hecho. Entonces opciones hay muchísimas, pero una de las cosas que quiero dejarte muy en claro es que todo depende de tu gusto y de tu piel. Es decir, que en mí se desarrolle bien CH Men de Carolina Herrera, no significa forzosamente que en tu piel lo va a hacer. Yo no tengo Layton, pero en una de esas Layton se me pudren la piel y a ti te queda maravilloso y ¿qué le voy a hacer? Entonces la recomendación es siempre probar antes de comprar y si vas a los cumplidos, aquí hay unas grandes opciones. Y pues hasta aquí llegamos con el video del día de hoy de cumplidos. Muchísimas gracias por quedarte al final. Recuerda que si te gustó el video y te gusta mi contenido, dale like, coméntame, suscríbete y dale click a la campanita para que jamás te pierdas un video mío. Recuerda también que me puedes seguir en Instagram en arroba primal.cent. Nos vemos allá para platicar. Y pues sin más, muchísimas gracias por verme. Yo soy Roberto Alarcón. Bienvenidos sean todos y todas a Primal Scent. Bye, bye.